Siento que te conozco a ese campo De otro milenio, de otro cielo Le doy un momento con tus manos Me revela en mi alma Dile y reconoce mi amor Dile y reconoce mi amor Always first to the finish line First to the plate when it's dinner time First to escape when this shit goes down In these all fucking clouds Drin the finish line Under the dark side We'll be back es un mundo me 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 no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.